Vamos Colombia La persiguen y la invitan pero ella ni na ni na Y cuentan que la Manola era feliz de casada Que no salía de su casa y que estaba enamorada Pero su mejor amiga que se ponía su vestido Se encargó de la abejar hacia se enredo con su marido Ha llegado la Manola, la Manola es un tronillo Hace tiempo la Manola se dejó de su marido Ha llegado la Manola, la Manola es un tronillo Hace tiempo la Manola se dejó de su marido Porque no tiene sentido, porque ya no aguanta más Pobrecita la Manola que se muere de pesar Y dicen que la Manola llega donde vive solita sola Que se pasa ahora llorando luego que viene de estar bailando La Manola ya no quiere ni Rosita ni Claveles La Manola se ha perdido por culpa de los quereres Hace unos días nada más Ha llegado un marinero que enamora a la Manola Y que le pide un que quiero Pero ella se ha jurado que no entrega su querer Porque toditos los hombres lo que quieren es placer Ha llegado, ha llegado Ha llegado la Manola, la Manola es un tronillo Hace tiempo la Manola, se dejó de su marido Miren que casualidad, hoy la busca su marido Pidiendo que lo perdone, que está muy arrepentido La Manola ha contestado, que no lo vuelve a aceptar Que lo pasado es pasado y no quiere más pena Y dicen que la Manola llega donde vive solita sola Que se pasa ahora llorando luego que viene de estar bailando La Manola ya no quiere ni Rosita ni Claveles La Manola se ha perdido por culpa de los quereres La Manola ya no quiere ni Rosita ni Claveles La Manola se ha perdido por culpa de los quereres La Manola se ha perdido por culpa de los quereres La Manola se ha perdido por culpa de los quereres La Manola ya no quiere ni Rosita ni